Más de 40 años llevaba a este hombre trabajando en su local hasta que desafortunadamente se cruzó con estas personas y ahora teme por su vida por estos cobros excesivos que empezaron a realizar y sobre todo por amenazas que le estarían realizando por no pagar este dinero, situación que por supuesto lo ha obligado incluso a cambiar de su lugar de residencia. Pero cómo comenzó toda esta situación y qué han dicho las autoridades, ahora nos encontramos con los principales afectados de esta situación. Don Giovanni, buenos días, bienvenido arriba a Bogotá. ¿Cómo empieza todo esto que le está sucediendo a usted y qué es lo que le dicen estos sujetos? Pues llega un señor y me ofreció una plata, yo la necesitaba, la recibí, se la pagué, después me dijo que no, que ya no le debía esa plata, sino que le debía más y más así hasta que llegaron a una suma de 30 millones de pesos que incluso no los debo. Me mandó un hermano y el hermano dice que le va a prender candela a la casa, que se va a llevar las cosas y yo ahora último lo que dijo es que tiene una casa a las fueras de Bogotá para mantenerme amarrado, o sea me quieren secuestrar. Por ese motivo me fui de Bogotá. Yo no estoy viviendo aquí en Bogotá ahorita, tengo el almacén cerrado hace un mes, incluso este señor ayer vino por la tarde y golpeó uno de los empleados que están allá afuera, porque el almacén está cerrado, yo tengo hace un mes el almacén cerrado. Y los otros trabajadores me dicen que ya no se quedan ni siquiera cuidando la casa, porque yo vivo en el segundo piso, no se quedan cuidándola porque no hacen sino amenazándolos que de pronto les prenden candela. Y llegan cada rato en varias motos, en carros, diferentes, solas amenazas. Por supuesto, incluso se ha llegado la representación jurídica de todo este caso para hacer una petición a las autoridades en medio de todo este proceso. Abogado, usted como representante de víctimas, ¿qué delitos están presentando en esta situación y cuál es ese llamado a las autoridades? Pues mi estimado periodista y a todo el público, existe una grave violación a los derechos humanos. La Convención de Palermo no se está cumpliendo en Colombia, la ley 1908 del 2018, y hago un llamado al Congreso de la República, a las altas cortes y a la Fiscal General de la Nación para que aplique la ley 1908 para estos grupos de delincuencia organizada. Los grupos de delincuencia común organizada no existen. Esos son dos, tres personas que están atracando por ahí en la calle. Pero ¿cómo es posible que digan que son grupos de delincuencia común organizada seis, siete, ocho hombres con carros, con armamento? Llegan, trabajan las 24 horas en Bogotá, desplazando forzadamente a los comerciantes, despojándolos de sus bienes. Hablan de secuestro, extorsión. Son delitos graves, esos delitos son muy graves y están dentro de la Convención de Palermo que firmó Colombia por ser un país que pertenece a la ONU. Y resulta que esa cantidad de denuncios que hemos radicado aquí, yo como abogado de víctimas, aquí en el búnker de la Fiscalía, están haciendo una desviación las personas que reciben esos denuncios y las mandan a las direcciones seccionales donde no tienen las personas ni la capacidad para contrarrestar a estos grupos delictivos organizados. Crearon una nueva serie tipo C, que son para los GAO, para los GDO, y ahora los nombran a ellos, dice que, ¿qué deseo? ¿Qué es GDCO? ¿Cuáles grupos de delincuencia común organizada? Los de delincuencia común organizada son los ñeros de barrio, los que atracan por ahí con un cuchillo. ¿Cómo van a decir que un grupo de ocho, diez, quince hombres, la gran mayoría son desmovilizados de los paramilitares, son desmovilizados de la guerrilla, y se estomaron las ciudades del país y están poniéndose las de ruana y el búnker, que es el que tiene que manejar eso, no lo está manejando y se lo dejó a las seccionales donde un fiscal tiene tres mil procesos y un policía. Es absurdo, duerme en el sueño de los justos. Muchas gracias, ahí estamos escuchando toda esta situación que se está presentando con unos comerciantes aquí en la ciudad de Bogotá y por eso es que se dirigen el día de hoy ante las autoridades para que tomen acciones frente a este caso que sacó de su vivienda a este trabajador que durante más de 40 años se encontraba con su negocio al suroccidente de la ciudad. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.